El mundo del periodismo se encuentra de luto después de que se diera a conocer el fallecimiento del reconocido arquitecto Héctor Benavides, icónico presentador de noticias en Monterrey. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué murió el reconocido presentador? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe con relación a esta lamentable noticia. Otra lamentable pérdida en el mundo del periodismo acaba de conmocionar a todo México, y es que el día de hoy 13 de noviembre se dio a conocer del lamentable fallecimiento del reconocido presentador Jesús Héctor Benavides Fernández, mejor conocido como el arquí o arquitecto Benavides a sus 63 años de edad. De esta manera lo dieron a conocer sus familiares a través de X, donde mencionaron las siguientes palabras. Con profunda tristeza comparto que nuestro adorado papá el arquí, Héctor Benavides, acaba de fallecer rodeado del amor de su familia y en paz. Te extrañaremos por siempre papá. Familia Benavides Mier se puede leer en el comunicado. Se menciona que el arquí, como lo llamaban de cariño, perdió la vida este lunes, pasadas de las 3.40 de la tarde horas. Aunque sus familiares no dieron a conocer las causas de su fallecimiento, se sabe que el comunicador se encontraba padeciendo del hígado. Y es que Benavides era destacado por nunca ausentarse del informativo. Sin embargo, tras no encontrarse al aire y evitar especulaciones, en septiembre, la comunicadora María Julia La Fuente precisó sobre la ausencia de Héctor. En aquel entonces, la licenciada mencionó que el arquitecto sería sometido a una serie de estudios, pues se trataba de un padecimiento en el hígado. Pues se presume que esta fue la principal causa de su fallecimiento. Pues hasta el momento esta es toda la información que se maneja con relación a la muerte del reconocido presentador Héctor Benavides. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Gracias y nos vemos en un nuevo video.